Hola amigos de youtube, hoy les voy a enseñar como dibujo en mi pared, como combines a Kim Morrison, el The Darts y a la Mona Lisa Ahí va, ahí va, ahí va, va quedando chido, oh sí, yeah ¡Despierta! Y ahí va la Mona Lisa también Sí, yeah, y después lo diré cuando acabo de la Mona Lisa Termine a Kim Morrison, que está quedando poca madre Y ya me excita ¡Está chido! Tudo así, bien ¡Raa! ¡Ahí va! ¡Cheaa! ¡Cheaa! Pack.